Campeones del mundo, en la esquina de Salamanca, con un peso de 85.400, actual campeón del mundo de full contact, Toros Torosco. Salte del troce, te escápate, pinta que eres madre, deja de llamarte, que nadie va a retratarte, mandate con dejarte, te pongo en esa cara de chismas al instante, ponte en el juego como un grande, sacarte del suelo, no siquiera me juguete, que tuve la cadera, es que es fuerte, también esa cara de seria, esa cara de inelentuales, en sí, lo veía, que te voy a intentar con la pantalla, a que te cuente a lo más chistoso. Y en la esquina de Salamanca, desde Ávila, con un peso de 85.900, el actual campeón del mundo de low kick, Miguel Ángel López Cruz. Dirigirá este combate, el árbitro central, José Luis Cubillo, director nacional. Salamanca, desde Ávila, con un peso de 85.000, el señor López Cruz. Y en la esquina de Salamanca, desde Ávila, con un peso de 80.000, el señor López Cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Carrasco! 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 Gracias. Gracias.